Ja, 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 cristian tisca, la vera vez, la maldita 668, el mundo chico, y todo lo que hay en el, Estoy aprendiendo a guardar silencio, a demostrar menos aún lo que siento, a no denotarse algo, me afecta, me enoja, me duele incluso, me estoy alejando de mis queridas letras, Aunque hace un tiempo que son ellas mi salvación y ayuda, cada día me es más difícil volcar mis penas en ellas, En realidad aprendo a jamás quitarme la careta delante de nadie, solamente en la penumbra de la soledad, Me atrevo a mirar al niño tonto y al hombre tiervo, que viven detrás de la careta de verdad imperterrita, Cada día la quito menos, me enoja a ver que siguen coexistiendo, con duro por lo que los ignoro a más no poder, También están las citas en de mis letras en las que siempre he podido dejar, una parte de mi mente, mi alma y mis demonios, Pero creo que incluso esta etapa debe de estar llegando a su final, desconozco que vendrá después o si habrá un después y la verdad, Cada día me da más igual, careta, frialdad y letras, careta, frialdad y letras, Por poco estallando con un porra en calma me estoy relajando, estoy tan cansado de andar de puntillas, De siempre tener cuidado con las palabras, de evitar herir sin querer a mis congéneres, con mi negable falta de tacto y empatía, Estoy hasteado de sobrepensar si esto o aquello, estará bien o será ofensivo, al final a nadie le importa como me siento, A nadie le importa si el herido soy yo, pero soy tan fiel testigo de que unas palabras pueden doler más que un bufeto, Aunque lo evito a toda costa, sin embargo llega el momento en que estoy alto y estalló, Para mi desgracia todo lo observo, todo lo analizo y todo lo callo, Y en el momento en que lo dejo salir termino como siempre siendo el villano de la historia, Estoy hasteado de eso pero aún más cansado estoy de la sociedad en general, Por lo que en los últimos tiempos me he dedicado a dejar salir un alumión de verdades retenidas dentro de mi alma, Sin que me importe terminar más solo de lo que ya estoy, Siendo aún más detestado y comprendido de lo que ya fui, Careta, frena, di letras, careta, frena, di letras, Por poco estallando con un porro en calma, me estoy relajando al mundo, Me lo estoy comiendo porque el mundo es mío, Mi realidad la manipulo y mis sueños en realidad los transformo, Con un porro en calma me estoy relajando al mundo, Me lo estoy comiendo porque el mundo es mío, Mi realidad la manipulo y mis sueños en realidad los transformo, ¡Gracias!